¡Mírala! ¡A cantar! Sabes de su obra que no puedo resistirme Ocultar cuanto me gustas es imposible No sé qué pasa conmigo Tú me tienes en la luna Y esto que siento contigo No lo sentí con ninguno Cuando me miras el corazón se me agita Y si me tocan tus manos me paralizas Me has vuelto loca chiquillo Todo el mundo puede verlo Y entregarme tus caricias Es el único remedio que más me da Y si tú quieres yo quiero Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Cuando me miras el corazón se me agita Y si me tocan tus manos me paralizas Me has vuelto loca chiquillo Todo el mundo puede verlo Y entregarme tus caricias Es el único remedio que más me da Y si tú quieres yo quiero Hazme tuya cuando quieras Hazme tuya cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuya como sea Hazme tuya como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Hazme tuya, hazme tuya, hazme tuya, hazme tuya, hazme tuya, hazme tuya, hazme tuya Hazme tuya cuando quieras. ¡Bravo! ¡Qué gusto verte aquí!